¿Dónde vive? En el Loma Bonita. ¿Qué tuvo que hacer para venirse tan temprano? Con levantarse temprano. ¿A qué hora me dice que llegó? A las 8 de la mañana. ¿De dónde viene? Muy amable. ¿Cuál es su nombre? Rocío. Rocío. Ok, gracias. Oiga, oiga, oiga. ¿Desde qué hora se está aquí? De las 6 de la mañana. ¿Qué hizo para venirse tan temprano? Levantarme. Llegar la cama. Oiga, ¿qué son los puestos uniformes para calquear? Dos para mi hija. ¿De dónde viene? De Pimpón de Urias. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Cecilia. Gracias.